El mal estado de las calles en Moyobamba ha generado preocupación en los ciudadanos, especialmente la prolongación Manuel del Águila con Iquitos, debido a su integración en el recorrido de las pandillas por la semana turística de Moyobamba. Y esta zona, muy aparte de ser comercial, también está dentro del croquis para lo que es el tema de la pandilla, de las activaciones de la pandilla. Pero miren amigos, estos huecos que realmente es como si hubiera, en este caso, experimentado la explosión de alguna granada, etcétera, etcétera, etcétera. Amables televidentes, así están las condiciones y vamos a conversar aquí con los vecinos. Amigo, ¿qué tal? Buen día, su nombre. Bueno, según Juan Sánchez, la voy a... Bueno, coméntanos acerca de esta preocupación de ustedes. No, estoy preocupado también, ¿por qué la autoridad no viene a ver este? Eso se busca, no chismoseando, no este, este, ¿cómo se dice este? ¿Por qué no vienen a ver este? Mira, acá, en Gerón Cajamarca está igualito también, está pésima, pésima la obra. Bueno, y encima que estamos frente a una institución educativa de nivel inicial, donde los pequeñitos también pueden tener algún problema. Sí. ¿Algún accidente? Algún accidente. Varias veces también, debes pasar también accidentes acá también. ¿Por qué? Por este motivo, porque a mí, mala obra, solamente para agarrar el dinero. Hablar la verdad, hay que hablar la verdad, como Dios manda. Como uno va a hacer cosas buenas, si hay plata, hay dinero, hay gente, ¿cuántos millones está presupuesto por una calle, no? Y esa es la preocupación, la autoridad tiene que venir a ver esto, los regidores, que no estén sentados en un municipio calentando asientos. Que vengan a ver, amigos, esta es la preocupación del pueblo. ¿Ah? Todo, hasta usted te preocupa, amigo, como un periodista, como un ser humano como yo, ¿no? Mi prójimo, me da cuenta, cómo van a trabajar así, pues. Hacer esas cosas es como una maldad, el pueblo. Y encima que ya se viene la semana turística, y usted sabe que por aquí pasa la pandilla. Hasta pasa la pandilla por acá, a mí. ¿Ah? Es maravilloso, ¿no? Que el alcalde tiene que preocuparse con sus autoridades, con sus regidores, o sea, con los ingenieros. Que vengan a ver esta obra, este malestar que tiene el pueblo. Mira esta calle, mira, mira, buena palabra, buena la verdad. No se puede, no sé cómo se dice una cosa, cómo no vienen a ver la problemática de Moivamba. No solamente este, en todas partes de aquí del Alto Mayo. O solamente están en su pupitre, o a veces simplemente están haciendo otras labores, y no la labor municipal que debería ser lo más importante. Lo más importante, amigo, este es para sus turistas. No la arreglan en esta calle, no la sueltan de nuevo. Si hay dinero, hay presupuesto. ¿Ah? No va a costar ni un millón lo que hacen este. Bueno, amigo, muchas gracias, amigo, por su testimonio. Aquí están las declaraciones de los vecinos. La verdad, muchas gracias. Estamos en la prolongación Manuel del Águila con Iquitos, donde este es el panorama a poco de un mes y días de lo que es la semana turística. Estas son las condiciones en nuestras calles. Así que desde aquí queremos hacer un llamado a las autoridades, a los señores regidores, que no solamente se, digamos, se dirijan a las actividades por la foto, para que salgan en la foto, sino que se pongan de una vez por todas a generar, en este caso, acciones que conlleven también hacerle correr, a jalarle de su oreja al funcionario, para que pueda operativizar lo más pronto posible. Estamos cerca ya de un mes y días, y este es el panorama aquí en la prolongación Manuel del Águila, con Iquitos, esta calle que es realmente fea, está fea, amigos, y la verdad vamos a hacer el recorrido. Vamos a hacer el recorrido. Estamos frente a la institución educativa de nivel inicial. Vamos a seguir caminando para que ustedes se den cuenta, amigos, la magnitud, la situación difícil, por lo que atraviesan nuestros amigos transportistas. Incluso ha habido ya accidentes, amigos, y esto no podemos seguir permitiendo. Ahí está, amigos, mira, tienen que hacer algunas maniobras los motociclistas, para poder, en este caso, esquivar estos baches. Aquí están las condiciones, amigos, y esto, la verdad, tiene que de una vez por todas la municipalidad tomar cartas en el asunto. Repetimos, estamos ya cerca a un mes y pico de la semana turística. Nos hemos ido a promocionar en Lima, en Chiclayo, en Trujillo, pero tampoco vamos a ofrecer este panorama a los turistas. No podemos ofrecer este panorama a los turistas, amigos, y desde aquí queremos hacer un llamado a las autoridades correspondientes, miren lo que tienen que hacer, amigos, tienen que esquivar los baches, los amigos mototaxistas, para que puedan, obviamente, continuar su ruta hacia los demás puntos de la ciudad de Moyobama. Pero esto debería estar en agenda de los regidores, un llamado a los regidores, un llamado a las regidoras, a las regidoras que también deberían ser parte importante de esta labor. ¿Dónde está la fiscalización? ¿En qué parte de, en este caso, de la ley orgánica de municipalidades, indica de que ustedes no tienen por qué fiscalizar? Tienen que fiscalizar por más amigos que sean de Ronald Garate, por más amigos que sean de Ronald Garate, tienen que fiscalizar, y hay que darnos cuenta, no hay que ser tan ingratos, para no darnos cuenta del panorama. Ojo, hay regidores que viven por acá, por el barrio de Calvario, y ellos conocen la realidad. Sin embargo, poco o nada, amigos, hacen por generar un bienestar para la comunidad mollo bambina. Así que, que sean alertados, en esta oportunidad reportó para Genios Televisión, desde el mismo lugar de los hechos, César Boca Negra, conmigo será hasta otra oportunidad.